Cuando has descubierto el mundo completo de la materia, ¿dónde hay más que destruir el inmaterial? Es un poco alejado de la subida de nivel. Hay el Torvald, diciéndome en el chat, recordándome el trabajo que tengo que hacer. En mi equipo, estamos un Maldamba, un Barrick, un Shalin, un Viktor y un Torvald contra una Inara, una Seris, Bomb King, Drugs y Lian. Acabo de dar ese salto, que es muy satisfactorio de hacer. Entonces eso también nos da un poco más de tiempo Falló el primer heal Entonces Aquí estamos Falló otro Y bueno Entonces nosotros tenemos más como poder en el punto Mientras que ellos tienen más daño en general Entonces esto se deriva bastante a algo normal de capturar el punto Pero no poder empujar o completar el coso No lo logró al Shaline Hablar algo de Maldamba Cosas que han cambiado en él Que hace que jugarlo sea un poco más cómodo Uno No sé si el último episodio fue ya con este cambio Pero los proyectiles ahora van más rápido Con lo que ya siento que puedo Como luchar en condiciones relativamente similares Contra casi cualquier personaje Obviamente que Un buen Una buena casi que ya me ha pasado antes Contra mí obviamente va a ganar ella Pero siento que al menos contra jugadores normales Puedo bastante bien Segundo cambio Con Las legendarias Que está Spirits Chosen Que es la legendaria que yo ya usaba desde antes Pero que No era meta Realmente Las últimas partidas que jugué Creo que fue con Ripengord Que era el que le daba el slow Al Al Gord Que es la Q Ulti Aceris Triple Ahí está Ulti Nope Soy el único vivo No 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 today Como estoy diciendo Antes Lo meta O lo que Todo el mundo usaba Era Ripengord Para el slow En la Q Pero Ahora con el cambio Que le hicieron A A la legendaria De Spirits Chosen Pues siento que Al menos a mi Me gusta muchísimo más Ya lo Ya lo hice notar En uno de los highlights anteriores Que Realmente Si tengo más Más healing Con esta carta O sea Así como Una buena cantidad más Ya que cambió De Ya que pasó de ser Eh 300 de healing extra A las personas Ya afectadas A hacerlo siempre Entonces Es Eso de clutch healing Que hablo Creo que Cada episodio Que hablo De Que hago De esta serie Es más Notorio Porque pega Un gran golpe Más O sea Arriba de ese Otro golpe Por decirlo de alguna forma Ulti Del drogos No lo mates Lo logro salvar Esquivo la ulti Esquivo lo otro Spray Uno contra uno Contra el bumpking Ahora estamos recargando El falla O bueno No falla Pero Tiene que estallarles Y bueno Lo mato Spray otra vez Algo que quiero hacer Notar desde ya Para poder Hablar de ello Más tarde Es su equipo Como ya mencioné antes Ellos tienen Más daño Que nosotros Otro spray Ese fue más gratuito Pero bueno Ellos tienen Más daño Que nosotros Y parte De su daño Son Bumpking Y drogos Que son dos personajes O sea En paladins Tenemos cosas así Como Esta es una pelea Que no debería estar tomando Quedo muy bajo de vida Y no estoy curando A mis compañeros Vamos a buscar El torval O bueno A todos Porque todos están Bajos de vida Leitnera pone en la pared Torval Duce su ulti Pero no lo logro Curar Y ahora Vamos a ver Qué es lo que está diciendo Con lo que está En el chat Ahorita Llamándome la atención Otra vez Por un momento En el que Si es cierto Que me despiste Un poco Con el Bumpking Pero que realmente Él estaba detrás De una pared Así que Como estoy diciendo En paladins Hay dos tipos De daño Un daño Que es más constante Como Lo que sería El de Lian Shaline Víctor Cassie Etcétera Etcétera Y daño Un poco más Como De golpe Se podría decir Como el de Drogos El de Bumpking Básicamente Este que te puede Llevar De 100 a 0 Muy rápidamente No sé si Shaline Debería ir En los de Como Más o menos Normal O en este Que es Muy fuerte Pero bueno Ahí en el chat Como ven Le dije que Él estaba detrás De la pared Que no No me echaron La culpa De nada Y también Él pone No healer Cosa que Me molesta Bastante Ya que Como nadie Juega support Me molesta Un poco Que cuando Alguien decide Jugar por su cuenta Se pongan A decir Cosas Como tal Entonces bueno Yo le dije Que simplemente Esperara al final De la partida A ver mis estadísticas Que viera que Realmente no O sea Que sus acusaciones No son nada Le regalamos La triple Al Víctor No le regalamos La quad Pero bueno No sé si la iba a tener De todos modos Pero bueno Torvald Dando más instrucciones Ok Algo que quería hablar También En otro En otro tema Es La Sobre la calidad De vídeo Ok Este vídeo Y El Hablando sobre La estrategia De QG Grace Si no estoy mal Lo grabé De forma De forma Diferente A los A los otros Entonces El cambio Fue que Básicamente Pasé De usar Bueno Solo fue más Un test Y más que nada De usar AVI O grabarlo En formato AVI Ahí pueden ver Aunque lo estaba curando Bonking Lo llevó De 100 a 0 O en este caso Sería más de 25 a 0 Y no pude hacer nada Como estaba diciendo Yo normalmente Grabo En formato AVI O al menos Así lo estaba haciendo Pero Al pasarme A Windows 10 Con el nuevo PC Pues Hay un problema De incompatibilidad Que no me deja ver En el reproductor Los videos De formato AVI Por lo que Hice la prueba De grabar En MP3 Para ver Si no Si no afectaba Mucho la calidad Y Más que nada Para este tipo De videos Que es más Yo comentando Sobre la partida Realmente Realmente me Es muy útil Y necesario Como poder verlo En el reproductor De normal Lo que tuve que hacer Para grabar El de Willow O Otra vez Detrás de la pared Victor me tapa La vida De soporte Es difícil Como estoy diciendo El Vídeo De La Dreamhack La Paladin Summer Premiere Ese si Está grabado En Navi Y realmente Me costó más O bueno No es que me haya Costado Costado más Pero lo que pasó Fue que Tuve que poner El Vídeo En el reproductor O sea En el Editor de videos Entonces Como que Lo estaba reproduciendo Desde ahí No es Lo mejor Que puede haber Entonces Por eso Hice la prueba De MP3 No estoy Muy seguro Que O que tan grande Va a ser la diferencia De De calidad Unstoppable 7 Doble Spray Esto pasó Algo muy raro En este momento No me había dado cuenta Acabo de Acabo de caer en la cuenta Me había parecido Extraño De que Inara Nos hubiera Fireado O asustado No sé si Así es como se va En español Por cierto Tampoco sé Como no me detectó Ahí la payload Pero bueno Como estaba diciendo No entendía Por qué Inara No había Como No había Mi ulti no había tomado Efecto en Inara Pero acabo de caer En cuenta Estaba en su ¿Cómo se llama? En su habilidad De protección Que le da Inmunidad Al CC Que no me No me acordaba Hasta ahorita Acabo de caer en cuenta De hecho Yo había pensado Así como Que había usado Su ulti Un segundo Antes de que Yo hubiera usado La mía Y que por eso Había ganado Inmunidad Pero No fue Eso Ahora acabo de caer En cuenta Y ya no logro Dar ese salto Otra vez Entonces Ahora sí Al tema O a lo que Quiero recalcar Aquí un error mío No debe haber ido adentro Soy el ulti Del bumpkin Y Estuvo Eso me Rayó muchísimo Me dejó Muy O sea Me tomó Muy desprevenido Que sentí Que me había Estuneado dos veces Cosa que no pasó Solo Me movió para atrás No sé por qué Pero bueno Regresando Al Tema Básicamente Que No hay que ser Como Torval De esta partida Por favor O sea Como estaba diciendo Hay muy poca gente Que juega support No hay que arruinar La experiencia Con A decir Ese tipo de cosas De ¿Cómo explicarlo? No No Echarle mierda A los supports Cuando están tratando De hacer su trabajo Solo porque No sé qué le pasó Al Gord Ahí a la Q Pero bueno Solo porque Hay momentos En los que Es simplemente imposible O sea También Ahí se está Tomando El Como rol De capataz No sé por qué Pero bueno Diciéndonos Que Donde estábamos Cuando él Se fue Solo No entiendo Muy bien Por qué Pero bueno Ahí me fui Muy Como Greedy No recuerdo Cómo se dice Eso en español Ahorita Pero bueno Al Drogos Me dejó Muy mal de vida Si no los veo No sé por qué No les di Ni una Victor haciendo Lo que hace Todo el mundo Huir del support Cuando están Abajo de vida Yo también Fallando Cosa que Ahorita No estoy dando cuenta Que pasó más De lo que creía Que había pasado Pero bueno Entonces Por favor Por favor Aunque El support No está haciendo Tan buen trabajo No hay que Echarle mierda No hay que Como Culparlo de todo Hay muertes Que son inevitables Más que nada Con estos personajes Que había dicho Antes Que simplemente Un poco De healing No hace mucho También muy orgulloso De haber dado Todos los golpes Ahí a las series Mejorando Poco a poco Eso es Para lo que es Esta serie Lograrse apoderar Del Highest Skill cap Chomp Por llamarlo De alguna forma Ahí paniqué Muy fuerte Porque pensé Que ahí me iba A jalar la ulti De serie Si no tenía Ni F Pero bueno No sé Cómo me dio Esa ulti Tampoco Pero bueno Entonces Básicamente Por favor No sean así O sea Como pueden ver O sea Ahí tal vez Yo estoy mal posicionado Porque no debería Estar luchando Contra el Contra el Drogos Pero hay momentos Esto también Es un gran error Mío No sé por qué Voy detrás de él Al final Me doy la sorpresa De que se había curado Al máximo Pero me deja A mí En un Uno contra uno Contra un personaje Con el que Es muy poco probable Que lo mate Hasta que le doy el Stun Spray Gracias Pero mientras Estaba pasando Todo eso Nadie estaba Curando A mi equipo Ahí está el Capataz Thorvald Diciéndonos Qué hacer Aunque tampoco Creo que Él sea muy bueno Que digamos Entonces Eso fue Un error Ahí imagino Que pasó Lo típico De Que aparece Amarillo El indicador Pero que realmente No está en Amarillo Sino que Te vas a seguir Stuniendo Aquí también Pasó algo Que en el momento Me quedó un poco raro Porque Yo juré Que estaba A salvo Detrás de eso Del stun Pero al parecer No Y ahorita También me doy cuenta De que sí Me falta un poquito Con esa kill Probablemente Perdemos el punto Ya que Ahí se podía ver Cómo estaban Bajando la vida Poco a poco Y De hecho Ahí se puede ver La kill feed Solo Thorvald Se iba a uno Pero Nos quedamos Sin nadie Y soy el último Así que Nos vamos Al 3-3 Así que Bueno Ese estuvo Muy cerca Eso sí es cierto Yo guardé Mi ulti Cosa que Es bueno Así que Vamos a ver Ahí estaba Intentando De escribir O de poner El no problem No sé Por qué No me salía No estaba Poniendo atención Al VGS Ahí diciendo Y Nada A ver qué sucede Como estaba diciendo Esto fue Un poco Antes De Todo eso Otra vez El Thorvald Need healer Though Muy bien Mencioné En En Cómo se llama En otro episodio Cómo me cayó mal Que Cierta voiceline No dijera Lo que realmente Tenía que decir Creo que es el Sorry de Maldamba Que dice Not my problem Ahí tardé muchísimo En dar el call Pero El Sorry de Maldamba Que dice Not my problem Que realmente O sea Da como A entender Completamente Lo contrario De lo que debería Hasta ahorita Me doy cuenta De que Maté al Bonking ahí No me había dado cuenta Pero bueno Esta En este momento Me quedó Perfecta Porque O sea Simplemente Fue Do you Shut up De Ya Por favor Ya O sea Él solo Ha estado Llorando Y Tampoco Iría llorando Pero bueno Retake Gran ulti Bastante daño No cerramos Ninguna Kill De hecho Allí ya cerramos Una con la Inara Yo voy a agredir A la Leanne Se la lleva El Barrick Vamos Vamos En mayoría Hasta que El Bombking Se hace Una doble Aunque Todavía Seguimos En mayoría Si no estoy mal Viendo Aquí La Última Play Y Vemos Que es Un Full Team Wave De Nosotros 96 99 100 Victoria Así que Una buena Partida Ahora Vamos a Ver Lo que Le estaba Diciendo Al Torvald La Top Play De la Series Que fue Esa triple Muy Fuerte Una buena Triple De hecho Con la Ulti Y todo Yo realmente Hay veces Que siento Que las Ultis No deberían Tener Top Play Pero bueno Entonces Ahí tuvo Una Eliminación Ahí tuvo Tres Killing Blows Y De ahí Yo fui El que Huyó Y se Salvó Aquí Vemos Best Support Secret Jack 11 93 959 De Hilly Ahí se Ve Un bug Muy Muy Estresante Que tiene Paladins Ahorita Que si No estoy Mal Es que Cada vez Que alguien Se sale De la Partida O sea Pone Home En vez De Esperar Como Se Resete El Chat Entonces Es Muy Desagradable Nos Llevamos Con eso Una Friend Request Y Como Podemos Ver Ahí Diciéndole O Recalcando De que Yo hice Un buen Trabajo Son 93k No sé Por qué Ahí me Dicen 96 Pero Bueno Shoutout To Bivski Porque Él sí Logró Reconocerlo O sea No No tengo No tengo Nada En contra El Torval Pero Por favor No hay Que Ser Así Por favor Hay que Agradecer A los Supports Es un Roll Que nadie Quiere Jugar Entonces Si les Toca A ellos Pues Al menos Que Pasen Un Buen Tiempo Haciéndolo Y Algo Que Voy A agregar Y Que No He En Otros Es Un Pequeño Clip Extra De Otra Partida Que Grabé Que Fue Realmente Muy Impresionante Así Que Nada Lo Voy A dejar Aquí Y Muchas Gracias Por Ver Y Hasta La Siguiente Este Fue Por El Nivel 14 Por Cierto Oh my god! Inhuman reactions!